... Sesión en la Cámara de Senadores, imágenes en vivo, donde avanza la estatización de los trenes. La Cámara de Senadores debate el proyecto de ley que declara de interés público la reactivación del sistema ferroviario y crea la sociedad del Estado Ferrocarriles Argentinos. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción de diputados. El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presenciará la sesión a partir de las 4 de la tarde, en minutos nada más. Y el proyecto, recordemos, cuenta con amplio consenso del oficialismo y sectores de la oposición. ¿Cómo les va? 9 minutos para las 4 de la tarde en todo el país. Información a toda hora en Visión 7. Acabamos de compartir el anticipo de uno de los temas que estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!